Bueno, vamos, es jueves, es jueves, en este caso, 18 de mayo. Oigan, yo me casé hace muchos años, un 18 de mayo. ¿18 de mayo? Sí. ¿Qué cosa? No te acordabas. Bueno, no es algo que ya... Y me divorcié un 23 de octubre. Bueno, no importa. ¿Y cuál es la fecha más importante? ¿Cuál festejé más? ¿En cuál festejas? Yo creo que... Ahorita. Bueno, vamos a la historia de Emilio, por favor, porque este hombre ya me está sacando la sopa. Hoy, la historia de Emilio, porque es jueves, se llama Adiós a la Generación Grandiosa. ¿De qué hablas? Fíjate lo que está pasando y el dato que les voy a dar en un momento, porque me hizo reflexionar sobre algo que tú alguna vez, aquí en el programa, lo has mencionado. El tema del holocausto, el tema de lo que pasó en toda esta trayectoria nazi en el mundo, que de alguna manera hizo estas atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial y que extrañamente las nuevas generaciones ya no están considerando o ya no están viendo, es decir, como si ya no existiera. Y somos algunas generaciones las que todavía tratamos de hablar de la Segunda Guerra Mundial o de lo que pasó en ese sentido de las atrocidades. Y te voy a contar justo la historia de John Winsall, que este hombre, este veterano de guerra, que cuando tenía 19 años es enrolado, se enrola en el ejército, porque estaba muy fresco lo de Pearl Harbor y entonces es cuando el ejército empieza a llamar a más jóvenes y él, a sus 19 años, decide justamente meterse al ejército de los Estados Unidos e inmediatamente después lo mandan a la escuela de vuelo allá en Miami y en 1944 se lanza ya como piloto de combate y es enviado al frente en Italia y Austria en donde este hombre, este joven, John Winsall, que además se coloca como teniente, vuela un cazabombarderos P-47 Thunderbolt, que es uno de los aviones más impresionantes que se tenían durante la Segunda Guerra Mundial. Un arma que era de ocho toneladas ya cargada, imagínate una megabomba que tenía a su responsabilidad y como piloto se dedicaba justamente a identificar los blancos y los puntos en donde tenía que tirar las bombas. Y precisamente se convierte en un gran piloto de esta Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en un gran bombardero y que además lo reconocen como un gran piloto porque a través de sus vuelos logra desarticular, por ejemplo, algunos puntos en donde había armamento alemán, un ferrocarril que transportaba justo bombas, caminos en donde hacían estas conexiones nazis, en fin, va de alguna manera teniendo todas estas misiones que logra sacar con éxito. Y en una ocasión, el 14 de abril de 1945, le encomiendan una misión junto con otros cuatro aviones que tenía que ir y bombardear una granja, una granja en donde había una buena cantidad de armamento de nazis, de los nazis, y entonces llega justo a hacer este bombardeo. En uno de estos ataques, en este justo, en uno de estos ataques que está haciendo, logra dar en el blanco, destruye parte de esta granja, pero también inmediatamente después recibe su avión, recibe un proyectil nazi en la parte inferior del avión y entonces, aún con todo, este hombre, John, regresa nuevamente a cumplir la misión, un segundo ataque, pero se da cuenta que el avión se está incendiando. Se empieza a incendiar y además se le quema el paracaídas. No podía él salir del avión, no podía eyectarse porque no tenía paracaídas, porque además se abría o trataba de abrir la escotilla del avión, pues inmediatamente con el aire esto iba a explotar el avión. Entonces, justamente decide que no lo puede hacer y tiene que regresar nuevamente a su base, aún después de hacer el ataque nuevamente contra esta granja. Eso le vale justo que le den un corazón púrpura. Él ya había recibido un corazón púrpura por una hazaña que había cumplido unos días antes, y entonces, bueno, pues lo importante es que este hombre recibir un corazón púrpura en estas condiciones es algo sumamente importante, sobre todo por las condiciones a las cuales estás arriesgando tu vida y en las que estás herido y aún con todo cumples tu misión. Él, bueno, ya lo había hecho en dos ocasiones y por eso tiene dos corazones púrpura. En finales de 1945 ya regresa a su casa, regresa a Nueva York, se deja atrás la guerra y es donde empieza a vivir una etapa muy diferente porque como muchos veteranos de guerra, cuando llega a esta ciudad, vive un ambiente de soledad. Extrañamente, lo que él en algún momento cuenta es éramos muchos los veteranos de guerra que vivíamos allí en Brooklyn, en Nueva York, pero que no nos comunicábamos, no nos platicábamos, no hablábamos de la guerra, habíamos dejado la guerra prácticamente atrás y lo último que queríamos era volver a platicar sobre lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido, lo que habíamos vivido. Entonces, era un hombre bastante solitario hasta que en una ocasión conoce a una trabajadora social, Alice Newman, con la cual se casa y tiene dos hijas, Emily y Abby. Y así se mantiene trabajando, le encuentra un trabajo, se gradua de la universidad, sigue adelante hasta que finalmente, de 75 años después, pues se jubila, termina por dejar ya el trabajo y además, bueno, parte de lo que hacía él es que le gustaba pintar, en su etapa de juventud pintaba algunos cuadros y entonces se dedica nuevamente a la pintura. Hay que destacar, y aquí viene el dato muy importante de lo que yo te decía, al igual que John Whistle, había, o por lo menos se enlistaron en ese momento junto con él cerca de 16 millones de estadounidenses que sirvieron para esta guerra y muchos de estos veteranos pues ya habían dejado la guerra atrás cuando regresan hacia los Estados Unidos o hacia los países de origen. Pero aquí lo que llamaba la atención es que ahora actualmente hay cada vez menos soldados, menos marinos, menos infantes de marina, menos aviadores que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. El 99% de aquellos que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial ya murieron, solamente queda el 1%. Es a lo que ahora se le ha llamado, o se le llama a esta la generación grandiosa, porque destacaron el valor, porque destacaron su lucha, porque defendieron un país, porque defendieron una nación, pero también defendieron una causa y lucharon en una guerra mundial. Pero lo que no cuentan, y además mucho de lo que sucede en las películas y en los libros, es que destacan esas hazañas y esos momentos grandiosos de los aviones, de los marinos, pero pocos destacan las cuotas personales que pagan o que pagaron, el hecho de quedar atormentados, quedar locos, traumados, las cuestiones psicológicas que ellos vivieron. Los amigos perdidos. Los amigos perdidos, la soledad. No poderlos rescatar, la soledad. No, 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 de verdad es un tema, quedan enfermos mentalmente. Totalmente. Y este fue justo lo que sucede cuando este hombre, John Winsall, después de tanto tiempo decide retirarse, se va a un, llamémoslo asilo de ancianos, en donde una casa de retiro, en donde está en la casa de retiro, y de repente en una ocasión empieza a tener ataques de ansiedad y empieza a despertarse. Sus dos hijas, les llaman a sus dos hijas y les dicen que hay una situación muy complicada y es cuando llegan sus hijas. Y entonces, pues es cuando tratan de rescatarlo. ¿Qué sucede? El problema es que sus hijas cuando empiezan a investigar se dan cuenta que él nunca habla de la guerra. Tenía muchas medallas guardadas que una vez ellas descubren porque la abuela les enseña las medallas, pero él las esconde y nunca quiere hablar de la guerra. O sea, no le da orgullo. No le da orgullo. No, no, claro que no. Hay una frase que él dice y de la que él habla en el que dice que blofeaba y decía es demasiado divertido para ir a casa cuando le decían que ya regresara de los bombardeos y decía él no, es demasiado divertido para regresar a casa. Hoy lo que dice es que la gente ya no le toma importancia y que cada día la guerra, la Segunda Guerra Mundial se va haciendo más pequeña. Conclusión, él hasta ahora, ¿por qué lo saco a colación? porque acaba de cumplir 100 años. ¡Ah, hijo! Hace unos días... Perdón, me salió del alma. ¿100 años? 100 años. Hace unos días le dio una entrevista al New York Times en donde sale con sus medallas, presume estas medallas y es después de ese momento que dice por fin mi alma ha logrado descansar. Hoy puedo dormir porque he podido a través de esto hablar de atrocidades de una Segunda Guerra Mundial de lo que yo viví. Y justo por eso que este hombre apenas acaba la primera entrevista en toda su vida en 100 años la acaba de publicar el New York Times en donde habla de todo esto. No, 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 no. ¡Qué historia, Emilio! Pobre hombre. Pobre hombre. Imagínense todo el tema de Pearl Harbor. Gracias, Emilio, gracias. Arroba Valles B. Arroba Valles B. Ah, sí. Arroba Valles B.